Para entender lo que es la COP tenemos que remontarnos a 1992 cuando durante la cumbre de la Tierra los Estados miembros de las Naciones Unidas deciden adoptar un tratado, es decir, un acuerdo entre ellos jurídicamente vinculante con tres objetivos fundamentales, la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Este tratado se conoce como el Convenio de Biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Biodiversidad, cualquiera de esos términos es correcto para referirse a este tratado que adoptan los países en 1992. El Convenio de Biodiversidad entra en vigor muy rápidamente, quiere decir que nace a la vida jurídica menos de un año después de haber sido adoptado en 1993. Estos tratados usualmente establecen lo que se conoce como una conferencia de las partes, es el máximo órgano decisorio, piensen ustedes que es algo así como la asamblea, en donde se reúnen quienes los estados parte del tratado. En el caso del Convenio de Biodiversidad debe anotarse que todos los estados miembros de las Naciones Unidas son parte del Convenio de Biodiversidad Biológica, excepto Estados Unidos. Entonces, en esta reunión se toman decisiones. ¿Sobre qué? Sobre el futuro del tratado, cómo se están implementando las obligaciones, decisiones incluso de tipo administrativo. A las conferencias de las partes del Convenio de Biodiversidad Biológica asisten no solamente los representantes de los países que han ratificado el tratado, sino también los delegados de los países no parte, en este caso como ya vimos solo Estados Unidos, pero además de las delegaciones gubernamentales están los representantes de las agencias de las Naciones Unidas, están los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado. Entonces, tengan en cuenta que realmente es una instancia muy grande en donde se reúne toda la comunidad internacional a hablar de una sola cosa, cómo conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad y cómo repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. El hecho de que la conferencia de las partes número 16 tenga lugar en Cali es de trascendental importancia para nuestro país, Colombia, un país mega diverso. Todos hemos oído hablar de la riqueza de nuestra biodiversidad y por primera vez albergamos una reunión ordinaria de la conferencia de las partes en donde esperamos lograr hacer un llamado muy amplio a toda la comunidad internacional a la implementación del plan de acción para la biodiversidad CUMIN-Montreal. Esta conferencia de las partes se realiza cada dos años con una rotación, lo que conocemos como la rotación equitativa regional, es decir, la idea es que se roten dentro de las cinco regiones de las Naciones Unidas. Colombia se ofreció como sede de la COP16 y este ofrecimiento se concreta en lo que se conoce como un acuerdo sede. Es un acuerdo que se firma entre el representante legal de nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, un órgano permanente del tratado que, como su nombre lo indica, se encarga de todos los aspectos logísticos relacionados con la implementación de la Convención. El Ministerio de Relaciones Exteriores